¿Vamos a dejar que Zuleja se salga con la suya? No, claro que le daré su merecido. Gracias por estar ahí siempre a mi lado. Nunca me dejaste. Esta noche en Tierra Amarga. La señora Lutfilla, ahora que es la alcaldesa, me avisó que va a demoler mi negocio. Cuando arriesgué mi vida por ti, te fuiste. Me dejaste ahí solo a morir. Entonces ahora no te dejaré vivir. Tierra Amarga, de lunes a viernes a las 10 de la noche por Antena 7.